¿Se ha sentado todo esto ahí abajo? No puede. ¿Se ha sentado todo esto ahí abajo? No puede. ¿Se ha sentado todo ahí abajo? ¿Se ha sentado todo ahí abajo? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡La cuatro! ¡La cuatro! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Toma ahí! ¡Lo que salió! ¡Más maldito! ¡Otra vez! ¡Gracias! 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 ¡Ven a ti! 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 ¡ ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.